Sangre en ese var que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor Zamba quiero ir al atardecer Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Ay tristecita Tristecita y mal que yo mismo azul murmurándole al cañaveral. Que yo mismo azul murmurándole al cañaveral. El viento la trae, se la lleva el sol. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Ya siento llegar del cerro su voz. Mañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Mañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Ay tristecita, tristecita igual. Que yo vista azul murmurándole al cañaveral. Que yo vista azul murmurándole al cañaveral. Encerrar con亮 y afu. Arnos. Armas. Gracias.